Y Cristiano Ronaldo había denunciado que se marchaba, que se iba y que quería marcharse. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo perfectamente, pero era una noche gloriosa para el madridismo. Había ganado tres Champions seguidas, cuatro en cinco años. Y es una etapa que con el paso del tiempo todavía se dará más valor. ¿Le duran más las cosas buenas o las malas? En la memoria. Bueno, siempre las buenas. ¿Qué se rompió con Cristiano Ronaldo aquella noche? ¿Usted lo esperaba? ¿Le había dicho algo? ¿Le había insinuado algo? Porque usted bajaba del palco hacia el vestuario cuando se encuentra con que él ha hecho esas declaraciones en el césped. Yo creo que tenía ya muy asumido él que quería nuevos retos y aprovechó ese momento. Para decirlo. Pero él yo creo que lo llevaba pensando mucho tiempo. Pero yo creo que ya había habido un... Bueno, desde el principio, al principio de llegar ya hubo un choque. Quiero recordar un choque con Casillas nada más llegar por una crónica que hace Sara Carbonero para la televisión mexicana. Y hay un vídeo que recordará usted que tuvieron que ver en un cuarto allí antes de bajar a calentar, ¿no? Porque ya hubo un pequeño incidente. ¿Se acuerda? Me acuerdo mal porque, vamos, incidentes hay todos los días. Pero vamos, puedo decirle que Cristiano Ronaldo nunca ha creado ningún problema en el Real Madrid. En los nueve años que ha estado, ha sido ejemplar. Y le recordaremos siempre como, para mí, el mejor jugador que yo he fichado. ¡Gracias!